Ahora el show. Ahora el show. Oye, ¿cómo es? Ahora el show. Cuando pierda todas las partidas. Cuando duerma con la soledad. Cuando se me cierren las salidas. Y la noche no me deje en paz. Cuando tenga miedo del silencio. Cuando cueste mantenerse en pie. Cuando se revelen los recuerdos. Que me pongan contra la pared. Resistiré herido frente a todos. Me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte. Soy como el junco que se dobla. Pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos. Resistiré. Resistiré. Cuando el mundo pierda toda magia. Cuando mi enemigo sea yo Cuando me apuñale la nostalgia Y no reconozca ni mi voz Cuando el diablo nace la locura Cuando mi moneda salga cruz Cuando el diablo pase la factura O si alguna vez me falta el sol Resistiré, erguido frente a todo Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el mundo que se dobla Pero siempre sigue el pie Resistiré para seguir viviendo Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré Porque lloras tontas Y han venido todos Aquí están Todos han venido aquí Resistiré, resistiré Hola, rendino a resistiré Y aunque la belleza